para conseguir este proyecto Fernando, nada más quiero preguntarle lo de Toyota que ya va a bajar ya bajó la inversión, ahora la productividad ya se los había comentado este, y es algo que ya había mencionado si, van 700 millones va a iniciar con los primeros 100 mil vehículos este, y es una realidad inicia en el primer semestre del 2020 oiga, ya estaba acá a la mitad de la producción de 200 mil a 100 mil, ¿cómo impactará Guanajuato en las empresas? se mantienen los mismos empleos y obviamente viene toda la proveeduría y yo insisto y se los dije de manera muy clara la prudencia tiene su recompensa hay que leer los tiempos ya, con eso les digo, hay que hay que ser sin duda sin duda alguna entonces esto no afecta a las inversiones del Estado duda alguna yo tengo confianza tengo fe en la empresa gracias gracias tengo que irme al CETAC ya está ya el Instituto Total del Migrante ya está el Instituto está el Instituto ahí trabajando el Instituto es migrante ya tiene la instrucción muy clara y ustedes lo saben se está apoyando ya de manera muy importante una última los magistrados aprobaron para que la Suprema Corte de la Nación no traiga el caso de la Casa del Niño en Salamantra por inconsistencia muchas gracias muchas gracias